¿Tú eres seguidor de estas películas? Guau, yo claro que sí, es nada que me he enterado de que había la premia esta, nos hemos vestido y nos hemos venido para acá corriendo, vamos. Buen plan de tarde, eh. Guau, perfecto. ¿Saca Single esta semana? Guau, el día 3, ya lo tengo anunciado, que el día 3 saco una de las primeras canciones que vais a ver de todo lo que voy a sacar. Cuéntanos un poquito de ella, ¿no? Guau, pues es que en verdad quedan menos de 48 horas para que salga realmente. Entonces, ¿por qué te lo cuente la canción, no? Es una sorpresa, ¿no? Es una sorpresa, pero un adelantito o algo. Guau, es muy fresquita, para el verano está muy bien. Y yo creo que le voy a dar a España lo que esperaba de mí. Ay, ay, te queremos ver. A ver qué pasa. Muchísimas gracias. A ver, a ver. Seguro que nos gustan mucho. A ver, a ver. Yo no te quiero.